Bueno, nos alegra mucho que en Marbella habrá nuevos negocios, porque realmente también ellos dan trabajo y, bueno, pues ayudan a otros. Y, bueno, pues esto de la belleza nos gusta mucho. Javier, tienes un nuevo vecino, ¿no? Bueno, tengo más que un vecino, un gran profesional de la peluquería. ¿No veis qué bien estoy? Mira, mira, Pepe, sácame la barba recortada. Sí, digo, está fantástico. ¿Qué te hace el look? Esto me lo hace mi nuevo vecino, Abdel, aquí en la peluquería. Mira, Abdel, te lo presento. Hola, Abdel, enhorabuena por tu negocio. Gracias, gracias. ¿Has abierto? ¿Cuándo abriste tu negocio? Llevo dos meses aquí abierto, la verdad que va bien y estamos intentando mejorar. Aquí ofrecemos cortes como caballero para señoras y para la estética, el tema de las uñas, manicura y pedicura y cosas así. Estamos haciendo las últimas tendencias de los cortes de pelo para señoras y caballeros. Entonces, pues, vamos bien, de momento vamos bien, por la fecha que estamos y eso va la cosa bien, sí. Bueno, la verdad es que los caballeros cada vez se cuidan más, quieren ir perfecto, el que tiene barba, el que tiene su bigote y eso requiere también de mucho talento profesional, como tienes tú, ¿no? Y también se lleva mucho por los jóvenes que se suelen hacer como dibujos también, una raya así cortada. ¿Cómo se lleva para estos estilos? Esos estilos son nuevos ahora porque están pegando más, porque cada vez hay más jugadores, más famosos, están haciendo esos diseños en el pelo. Entonces viene mucha gente y nos piden esos diseños y nosotros tenemos que complacer al cliente y hacer las cosas bien. No solamente los jóvenes, fíjate yo cómo estoy, es que estoy impecable, desde que tengo a Abdel al lado mío, cómo me cuida. Mira, mira, el color, el puntito de corte, que quieres el corte a tijera, a tijera, que quieres a navaja, a navaja. Que no quieres corte y quieres melena, hombre, algunos ya para melena no estamos, pero la verdad es que Abdel es un enorme profesional. Y yo desde que está aquí, pues mira, estoy con un tipín que no me tengo. Tú sabes, Javier, que más vale una buena imagen que mil palabras. Efectivamente. Así que la buena imagen, acompañado con las palabras, va todo perfecto, en conjunción. Total, ya sabes. Enhorabuena. Estamos, lo que no sé si hemos dicho dónde estamos, estamos en Ramón Gómez de la Serna, número 13, en el edificio Yola 3. Y ahí tienen ustedes la peluquería de moda en Marbella. Bueno, pues ya está, ya sabéis, 12 más 1, aquí, en esta calle principal de Arteria de Marbella. Gracias. Muchísimas gracias.